Gracias, en los estudios televidentes diables como habla Televisión Digital a esta hora nos encontramos aquí en la aldea El Higo, a unos 20, 30 minutos del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, en las afueras de aquí del centro básico Lempira. Bueno, aquí se presenta un caso bastante insólito, compañeros, don Eduardo Maldonado, Dora Carolina y César Raquel Mejía, un caso insólito digo porque había una maestra para 80 alumnos y al final la maestra se fue y los alumnos quedaron votados, podemos decir que han quedado votados así literalmente, estoy con el presidente del patronato de este sector, señor, ¿su nombre? Mi nombre es Marvin Samuel Pineda. Don Marvin Samuel Pineda, presidente del patronato aquí de la aldea El Higo, ¿han quedado votados los 80 alumnos? Pues no del todo porque tenemos una maestra todavía que es la directora, tenemos tres estructuras en esta escuela y en la cual solo está funcionando una, se reubicó al maestro que teníamos actualmente por asuntos personales y la maestra directora que lleva el cargo administrativo, aparte de los niños, ella no puede estar con 80 alumnos porque prácticamente se convierte en una niñera cuidando niños, no da clases, no da clases como debe ser. ¿Cuántos maestros necesitan ustedes? Por la matrícula actualmente necesitamos otro maestro más porque tenemos tres, ¿verdad? Pero el primero se reubicó porque la matrícula no daba. Prácticamente los dejaron sin maestro pues. Prácticamente tenemos un maestro pero como que no hubiese porque las clases no son de calidad como deberían de ser. Por eso le digo yo, quedaron prácticamente votados. Prácticamente, necesitamos que las, nosotros ya hemos ido a la instancia, a la distrital del municipal de Villanueva y hemos ido a la departamental, lo cual no recibimos buenas noticias y por eso nosotros hemos... ¿Ni esperanzas que les nombren uno o dos maestros más? Bueno, dicen de que no hay estructuras, de que esto está varado con la educación, que no puede haber nombramientos, que no han habido concursos y todo eso. Entonces la educación prácticamente está huérfana en nuestro país, creo yo. Bueno, ¿su nombre mío? Marvin Pineda. Don Marvin Pineda, presidente del patronato aquí de la aldea El Ligo, un sector de Villanueva, una de las madres de familia también. Dama, ¿usted quiere que sus hijos reciban clases, va? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene aquí? Tengo dos. Dos hijos. ¿Y usted señora, cuántos hijos tiene aquí? Dos. Dos también. ¿Usted señora? Dos. Bueno, ¿han escuchado? ¿Usted tiene hijos aquí también? Sí, tengo dos. Dos hijos también. Bueno, ¿han escuchado este grupo de damas, de señoras implorando que quieren maestro? ¿Lo han botado estos 80 alumnos aquí en la aldea El Ligo por carencia de maestro? Una denuncia grave a oídos del director o a oídos del ministro de Educación, el señor Bueso. Con el niño en cámara y edición, periodismo activo y demostrativo desde la aldea El Ligo, Villanueva Cortés, presencia noticiosa en los estudios a esta hora. ¡Gracias!